Creo que por el esquema colectivo que tiene en defensa Paraguay vamos a tener más dificultades. No hay que darle ninguna ventaja, no hemos conseguido información de Paraguay y pretendemos que ya no la tengan respecto de nosotros. No es ningún misterio, pero los objetivos planteados van a ser conseguir el resultado que queremos, que es una victoria porque es lo que necesitamos nosotros. Reservar jugadores por una amarilla puede ser que sí en determinadas circunstancias, puede ser que no. Yo no tengo ninguna posición asumida desde el punto de vista teórico hasta no ver cuáles son las realidades a las que me enfrento. Yo quedé muy conforme con la actuación de Nández, eso fue evidente. Disfruto de tener un partido difícil como este porque los desafíos siempre son removedores y tampoco gasto demasiado tiempo en pensar la posibilidad de perder. Sí, alimentar la ilusión de ganar, pero eso en ningún momento lleva a menospreciar al adversario o a darle ventajas. Ese es el panorama que veo yo para el partido con Paraguay. Mucho más, estamos preparados para muchísimo más, estamos preparados porque tenemos jugadores muy buenos, tenemos un equipo muy lindo, entonces tenemos que demostrarlo en la cancha. Estamos trabajando bien, a medida que pasan los días obviamente hay mucho más trabajo porque cuando llegas a la selección te quedan pocos días de planificación, entonces ahora creo que después de bastantes días que compartimos juntos hemos trabajado muchas más cosas de las que se pueden antes. Nos sentimos bien, con el correr los partidos hemos mejorado errores que teníamos, los corregimos y estamos afrontando para ir a ganar todos los partidos y apuntar a nuestro objetivo. Estamos haciendo lo que nos pide el maestro y bueno, lo estamos demostrando. A veces tampoco es ganar todos los partidos 5 a 0, con que ganes y te lleves los 3 puntos y el equipo esté bien, ya, bienvenido sea. No, bueno, en Brasil es un gran equipo, pero para ser campeón hay que enfrentar a todos y al que te toque tenés que ganar, entonces nosotros tenemos un gran equipo, tenemos un gran entrenador, tenemos un equipo muy unido, que tenemos un objetivo claro, simplemente es demostrar en cada partido por lo que vamos a buscar, que es la Copa América.